El orangután Me siento en una rama A ver orangután Me siento en una rama Y pasó la orangutana Comiendo su nábanas El orangután El orangután El orangután El orangután De pronto el orangután Le dijo a la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana De fin ayer tu banana Me siento en una rama El orangután 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 Se fueron a vacinar al bar de la Moraguana Y entre cocos y caranas volvieron por la mañana El Loragután, el Loragután, el Loragután El Loragután, el Loragután Cayóse el Loragután, rendido sobre la rama Cayóse el Loragután, rendido sobre la rama Y acá sobre el Loragután Los pies en la planta del Loragután Y de Loragután, el Loragután Y de Loragután Y de Loragután, el Loragután, el Loragután Y el Loragután